¿Y cuántos efectivos se movilizaron? Mire, alrededor de 2.000 efectivos. ¿Y mañana? Mañana no tenemos todavía una intención de volver a hacer lo mismo. Pero bueno, nosotros tenemos una fuerza preparada y lista que tiene como objetivo el orden público, que tiene como objetivo el cuidado de los bienes del Estado y que tiene como objetivo cuidar al Estado porque es una policía de Estado. Entonces, en ese sentido, no nos van a torcer el brazo. Salgan un día, dos días, tres días, cuatro días, no nos van a cansar. Entonces, la lógica es buscar otras ideas. Nadie quiere despedir gente porque sí. Ahora, si objetivamente el Estado es un peso muerto sobre la sociedad y eso significa tener todavía impuestos altísimos, tener precios caros para la sociedad, no tener la competitividad que tenemos que tener, en algún momento hay que tomar la decisión. Decisión que toma el Estado Nacional. el Estado Nacional. Decisión que falta la tecnología.